En Guinea Ecuatorial, Teodoro Bián busca seguir siendo el mandatario más longevo del mundo, tras 43 años como presidente. Llegó al poder tras un golpe de Estado y desde entonces las denuncias de fraude electoral y el castigo a sus opositores han marcado las elecciones del país. 420.000 ciudadanos estaban llamados ayer a las urnas, sin apenas suspense y con Obián como el gran favorito. Ya no soy la misma persona con la misma edad de aquel momento, porque he cumplido 10 años de más. Lo decía Teodoro Bián en Guema, 10 años después de su llegada al poder tras el golpe de Estado de 1979. Y a día de hoy sigue gobernando. Derrocó a su tío, el primer presidente de Guinea Ecuatorial, desde su independencia de España el 12 de octubre de 1968. Así sonaba el país que Teodoro Bián empezaba a presidir. Independiente, pero obligado a reconstruirse casi desde cero. Pasaría una década hasta que Guinea Ecuatorial pudo votar en unas elecciones, pero Bián era el único candidato. El pluripartidismo, porque crea convulsiones en el interior del país. Sí se presentarían otros partidos por primera vez en 1996. Y el balón está en juego. Después de todo ya sabemos quién poderá ganar. Pero volvería a ganar con más del 90% de los votos. Llegarían las primeras denuncias de fraude y de manipulación. También castigos a sus opositores. Y desde entonces se ha repetido el mismo escenario. Un trámite electoral para un presidente que controla todos los resortes del país. Y aunque las denuncias internacionales han ido en aumento, Bián las ha sorteado, en cierta medida, con una llave maestra. La del petróleo, el principal sustento de la economía del país. La del petróleo, el principal sustento de la economía del país.